En esta actividad nosotros vamos a mostraros cómo las marismas ayudan a prevenir el riesgo de inundaciones y también vamos a contaros el tipo de investigación que hace la Universidad de Cádiz para ayudar a diseñar nuevas estrategias de prevención del riesgo de inundaciones en el que se incluyan estas marismas de forma que sean más eficientes y más sostenibles.